Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos vivir en un nuevo amanecer y un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, seriquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, seriquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás se nos ha olvidado Como dice, si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Empezamos ahora con Mari Carmen Marín Muy bien Pero antes ¿Qué? Nos vamos a un corte y regresamos con más de Yo Soy La opinión de nuestro jurado Cuidado, vamos al corte De regreso con Yo Soy Nos fuimos al corte y ahora estamos aquí a escuchar A nuestro jurado Mari Carmen Marín Adelante Jesús, siento que con esta presentación nuevamente has agarrado el timón Te veo más seguro, te veo más relajado y tranquilo Creo que lo que le has puesto a esta presentación ha sido, que has estado un poco más sobrio Y eso siento también que te ha favorecido Hay que ir matizando Van a haber momentos en los que vas a tener que bailar más Y tienes que estar preparado para eso En otros en que tienes que estar más romántico Y también tienes que estar preparado para eso Ir matizando y presentándonos cosas nuevas y distintas Muy bien vocalmente Y nada, te felicito, espero que te siga yendo muy bien Excelente comentario Mari Carmen, muchísimas gracias Katia Palma Creo que no está muy de acuerdo Katia con lo que ha dicho Mari Carmen Es verdad Estoy en acuerdo en algunas cosas, pero en otras no Por ejemplo, para mí no ha sido una excelente presentación Hace una presentación correcta Ni fría, ni caliente, ni chicha, ni limonada, ni mazamorra, ni arroz con leche Tercia, me dejo entender Pero yo no le he dicho que ha sido una excelente presentación Caramba No, sí Le he dicho que ha agarrado el timón Pero eso es decirle que está por el buen camino No, tú estás poniendo palabras en mi boca que han me dicho Mira Mari Carmen, puede tener el timón, pero puede estar yéndose para otro lado Claro Agarró el timón para irse al barranco de repente Ah, eso vale aclarar Tú estás interpretando De hecho que nuevamente tiene la seguridad y ha cantado muy bien No puedes decir lo contrario Lo que sí No puedes decir lo contrario Lo que sí voy a coincidir contigo Es que definitivamente en las baladas te van mucho mejor que en las movidas Te va mejor, cantas mejor, te fluye la voz La actitud se está perdiendo Siento que la actitud de Luis Miguel se está perdiendo Y siento un vibrato medio extraño en tu voz que no tiene el verdadero Luis Miguel Que tú le estás poniendo ese, tu, tu, tu gotita Tu gotita de vibrato que no va con el personaje A mi parecer Queda en ti revisar lo que, el programa hoy día Y corregir, trabajar con los profesores Para que sigas haciendo un buen, un buen personaje En lo que resta del concurso Muy bien, Candia, muchísimas gracias Señor Ricardo Morán, lo escuchamos también También a mi parecer es un problema el tema del vibrato Creo que tienes un vibrato que técnicamente se llama Y me explican los profesores Caprino, que es como de ovejita Que es de onda muy corta Cuando el vibrato de Luis Miguel es más largo Y tú tienes que trabajar a El de Luis Miguel no es caprino O sea, son diferentes tipos de vibratos Efectivamente Es de onda más larga Y el tuyo es muy cortito Y es propio de ti De tu timbre vocal De tu forma de cantar Y hay que borrarlo Porque hace que no se parezca A pesar de que el timbre sí es parecido La inflexión, la forma de cantar No lo está haciendo También siento que hay que aprender a mejorar A usar mejor la respiración Dónde colocas el aire Dónde apoyas en el diafragma Porque te saboteas Hay unas notas largas Y siento que en momentos tomas aire En los que no deberías tomar aire Y en cuanto a actuación Honestamente no me creo mucho la historia Te siento un poquito externo Creo que tienes que interpretar más Comprometerte más con el tema Porque tienes un gran artista al que estás imitando Entonces yo estoy más del lado de Catia Palma A mí no me ha gustado tanto la presentación Muy bien, muchísimas gracias Gracias señores del jurado A tomar asiento Cada vez